1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Bueno, ya estoy en mareo Esto es lo que se llama un tambo de 12 bajadas Línea media, yo lo defino Espina de pescado Con alimentación adentro Con salida hacia los costados Que en realidad en este tambo tiene salida única en el segundo costado ¿Sí? Y esta es la sala de orden Del otro lado Después cuando pasemos les voy a mostrar Tenemos la sala de máquina donde está la bomba de vacío Y la sala de leche donde está el equipo de frío Con donde se guarda la leche y el salón de vacío ¿Se entendió hasta ahí? Sí ¿Cómo hacemos para extraerle la leche? ¿Alguien sabe? Para qué Para extraerle la leche a la baja A través de Un sistema de vacío A través de un sistema de vacío Muy bien Nosotros les traemos la leche Haciendo vacío en la punta del pezón Manualmente Si uno tuviera el tambo a mano ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? Presionando de arriba hacia abajo Presiona Entonces cuando yo En un tambo a mano Lo que hago es Presiono sale leche Abro Se carga de leche el pezón Apreso sale leche Abro y sale leche La máquina ordenada La máquina ordenada Tiene el sistema inverso Las pezóneras ¿Sí? Estas son las pezóneras Escuchen No voy a tirar Póngale onda No saben un pito Y si no No van a tirar Las pezóneras tienen Un lugar donde tienen vacío interno Y entre la silicona Que es esto Y el casquillo Que es esto de metal Hay una cámara Esa cámara Esa cámara se llama Cámara de pulsado Que ahora les voy a contar Esa cámara de pulsado Lo que hace a esa pezónera Es abrirla y cerrarla Abrirla y cerrarla ¿Sí? Esta pezónera Si sería transparente Se pega al caño O se aprieta el pezón ¿Se entendió? Sí Bueno ¿Cuándo ordena la pezónera? Cuando se pega al caño Quiere decir Cuando al pezón Lo liberamos Tiene vacío Y les traemos La leche por vacío Después le presionamos Y nos ordena Le abrimos Y por vacío A la leche Totalmente al revés ¿Qué pasa Si solamente chupamos? Sacamos por vacío ¿Qué pasa si una chica Vos Te da un besito acá Y te da un besito Un besito Un chupón ¿Qué te pone? Un chupón ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Qué es el chupón? Un hematoma ¿De qué? ¿Qué se acumula? Sangre Al pezón Le pasa lo mismo Si yo le pongo vacío La punta del pezón Y solamente hago El pezón Se pone rojo Azul Violeta Petejia En la punta del pezón En la punta del pezón En la punta del pezón Presiona la punta Manda sangre para arriba Abre Eso lo hace 60 veces por minuto 60 pulsaciones por minuto Abre y se hace Abre y se hace Abre ¿Cuánto tarda en ordenarse una vaca? Dependiendo de la vaca 20 minutos 20 minutos ¿Cómo media hora? Un tambo de 600 vacas Que estamos todo un año No 5 minutos 6 minutos La vaca está ordeñada Entre 5 y 7 minutos Se va a ir a ordeñar Toda la vaca Desde que Le pongo la pezónera Y la retiro No desde que está entrando ¿Aclaró? Tenía en cuenta De que está entrando Este tambo debe estar Ordeñando 80, 90 vacas a la hora ¿Sí? Por lo tanto En media hora Ordeño un poquito más Pero no 5 minutos O Hacemos 5 minutos Por 60 veces Que abre y cierra Abre y cierra 300 veces Este finter del pezón Abre y cerró 300 veces Hala la mano Si en 5 minutos O a esta velocidad Entonces le produce Más allá de la carga De la leche ¿Te produce dolor? ¿Por qué? Si la vaca le produce dolor No ordena No La defensa Queda abierto Porque queda calambrado Este pezón Este canal Este finter De su músculo Se piense Quizás 300 veces Hizo este laburo Que te harían esto 300 veces Creo que 150 ya los dedos No lo pueden ni doblar Y ya más Que queda abierto Pero Eso es lo que pasa Para que se le vaya Este calambrio Y pueda tenerle La acción de cierre Toda vez Se pinter Tarda entre media hora 45 minutos Entonces Yo que trabajo En calidad de leche Necesito que esa vaca Este pezón No se vaya a esconder A ningún patógeno Que no me vaya Un barrial O que se saca El samba Y se escuete ahí Lo necesito Se vaya a comer Y se mantenga parado Que el sabor Se eche lo menos posible Durante media hora Por el último minuto Que los reprinters Toman otra vez Cuarta para cerrar Mientras tanto El canal está abierto Que Que el sabor No Ahora estoy sincero Cuando sale del tambo Hay selladores Acá se usa un tipo De sellador láctico ¿Sí? Cuando se molina en el agua Este sellador Que está acá ¿Sí? ¿Por qué tiene este color? ¿Yado? Porque es mar Maradote Esto es marqueting Esto es Che, mirá cómo se ve mi sellador Si ves al tambero Si sella o no Esto es marqueting ¿Sí? ¿Sí? Blanco también ¿Eh? Blanco ¿Blanco? No No La mayoría son de iodo Hoy hay unos verdes Están estos naranjas Eh... No Blanco Hay un predipin amarillo Y después hay predipin Transparente Tipo agua Pero son predipin No Predipin, perdón Es la desinfección pre-ordenia Anteordenia Esto es un post-dipin Es un sellador post-ordenia Más llamado sellador Hay selladores de barrera Que realmente Forman un tapón En punta de pezón ¿Sí? Pero estos son Enfitinación bactericida De la piel Lo que hace es matar Todas las bacterias Que le quedan Después de ordeñarse ¿Sí? Mata Entonces te deja el pezón Estéril Más o menos Mata la bacteria Pero no te estapa La punta del pezón Si este animal Va y hace esto La punta del pezón Ya no está más tapada Y tiene microbios ¿Sí? La piel está hermosa Pero el microbio Es una porquería ¿Y cuando vuelven a ordeñarse otra vez? Esto ya está seco ¿Qué quieren que les cuente? ¿La realidad? ¿O lo que yo haría? La realidad La realidad Se lavan Se despuntan los pezones Se sacan los primeros chorros Para ver Para sacar la mugre Para producir la bajada de leche Estimular la bajada de leche Y para evaluar Seis casos clínicos Y Se colocan las pezones Eso es lo que se hace acá ¿Está bien? No No está bien No, eso es Bueno Esto es para que vean Que queda Eh ¿Cuál es la realidad De un buena rutina de ordeñe? No es hecha El agua Lo único que hacemos Lavando los pezones Es darle un medio Para que las Se son profesionales Un medio Para que no le decís microbios Que las bacterias salen Que las bacterias Se vayan Desde la piel del pezón A la punta del pezón Por donde tienen La capacidad para entrar Si nosotros no llevamos Un medio líquido La bacteria no puede encargar Pero ¿Y directamente ¿De cuál es lo que se hace? No Lo que se hace De desinfección Con un producto A desinfezarse ¿Sí? Le conectan el pezón Y con ese mismo producto Limpiar Descuntar Y se caja ¿Cuál es lo que se hace? Ah, yo no creo No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no, no Cada aparatito de esto Que ven acá De estos caños azules ¿Sí? ¿Lo ven todos allá? Sí Están puestos arriba Estos coositos ¿Sí? ¿Estos aparatitos? ¿Los ven? Sí Ustedes los tienen allá estos aparecitos son los pulsadores los que hacen en forma controlada abrir y cerrar la pezonera formar las bases de masaje cuando está cerrada y las bases de orden y cuando está abiertas ¿si? ya tenéis el aguro, 70 pulsaciones por millón ¿se entendió? esta es la línea de pulsado y después tenéis la otra línea es esta que va a ir a la línea derecha que antes de la línea de leche pasa por el recibidor que va a ser el aparato que va a ser el que reciba la leche y del recibidor van a llegar dos caños que son la línea de leche la tubería de leche que son estos de acá ¿me seguirás ahí? si y una cosa uno de los que vos necesitás dentro del sistema de orden y es un regulador en la otra manguera son las dos mangueritas que salen del pulsador ¿si? que son estas dos puntas que entran acá a un distribuidor donde van estas dos puntas pulsan juntas y estas dos unidades pulsan juntas y se llama un pulsado alterno mientras que dos ordenan dos se masajean y van alternando ¿si? ¿entendió? ¿sí? 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 ¿no? ¿por qué? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí? Gracias.